La Iglesia de Jesucristo de los Santos De tierra santa, para que nos unamos en oración, para que nos unamos en penitencia, pidiendo al Señor para aquella tierra donde se sembró la palabra de la salvación y de la paz, el don de una auténtica reconciliación entre los pueblos y entre las personas que habitan allí. Tal vez nosotros no tenemos armas, no tenemos medios para solucionar ningún conflicto. Pero también tenemos la experiencia de que el poder de las armas, el poder de la guerra, no lleva nunca a una solución de los conflictos. La solución de los conflictos tiene que venir por otro camino. Tiene que venir precisamente y vendrá cuando esa palabra de salvación, cuando la palabra del Evangelio que se sembró en aquellas tierras, sea acogida de verdad por el corazón de toda la humanidad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos